Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Vintage Story. Yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo hemos dejado. Ay, 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 el buen Vintage Story. Me estoy preguntando de dónde viene esta antorcha que tengo en la mano. No estoy seguro de dónde la tengo, no sé cómo apareció. ¿De dónde recogí esta antorcha? Bueno, lo sabré eventualmente, lo voy a dejar ahí un rato. Les quiero comunicar antes de iniciar que tenemos un nuevo game, perdón, un nuevo mod para este nuevo gameplay, mejor dicho. Dejen rebobinar un poquito. Tengo un nuevo mod instalado en este juego. Así es. Y se llama Anvin Metal Recovery Plus Code. Y quiero decirles gracias a esta personita que me escribió por Discord con el nombre del mod. Esta persona se llama Heifer-Wolf. Muchas gracias a ti por este maravilloso mod que yo pensé que no existía. Pensaba que era broma o que era una cosa que no, que podía hacerse creado en el futuro. Pero es un mod que me ayuda a recoger esas cositas, esos pequeños trocitos de cosas que se quedan atrás cuando uno está cinceleando herramientas metálicas y cosas así. Así que, bueno, ya teniendo en cuenta que ahora sí podemos trabajar y recuperar parte de esas cosas, creo que podríamos sin duda alguna trabajar inmediatamente con el tema de la armadura. Así es. Así que vamos a ponerle bueno a la construcción esta vez. Este capítulo quiero enfocarme en eso. Aunque no lo quisiera, porque siento que es un trabajo bastante largo, me temo que es algo que debo hacer sí o sí. Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar y vamos a ver dónde nos lleva esta armadura que tengo que fabricar ahora. Así que, bueno, pongámonos manos a la obra, no le peleemos más al destino, dejemos nuestras herramientas y pongámonos a trabajar inmediatamente. Veo demasiado humo para ver. Ahí sí. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. De aquí no me quiero mover hasta que termine con esa tarea de porquería. Esta cosa debería dejarla trabajando ahora que lo pienso. Ahora que me doy cuenta, tal vez debería dejarlo trabajando. Escoria, escoria de hierro. Bueno, 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 bueno. No sé por qué le puse calor a los dos y debía trabajar de a uno. Bueno, no importa. Aquí tenemos el martillo y tengo el repuesto del martillo, ¿cierto? ¿Tengo otro martillo de repuesto? Pareciera que no. Creo, creo que lo arruiné. Sí, porque necesitaría un martillo en caso de emergencia porque si se me llega a romper uno, fui. Debería tener otro martillo. Esta cosa escoria de hierro. Ya está lista, ¿cierto? Ya está fría, ¿cierto? Sí, está más helada la cuestión. Pobrecita. Ya. Vamos entonces a dejar estas cosas aquí. Perfecto. Tengo unas cosas que ordenar por acá. Vamos a tirar esto, esto, esto. Perfecto. Y sí, y esta turba la vamos a dejar apilada ahí. Perfecto. Ya. Esta escoria de hierro me conviene dejarla calentita ahora ya. Esta cosa escoria de hierro, escoria de hierro. Quiero una cosa. ¿Puedo combinar esto? Pepita, hematita. Ya. Puedo dejar ahí mucho, pero ¿puedo combinar escorias con escorias? No. No me deja. Muy bien. Creo que la arruiné. Pero no importa. Lingote de plomo, plomo, plomo. No importa. Da lo mismo. Esta escoria. Debería dejarla trabajando, ¿sí? Bueno, no importa. Vamos. Vamos mano a la obra nomás. Es lo que importa. Manos a la obra. ¿Dónde está el cincel que dejé yo? Ah, acá está. Muy bien. Tomemos. Tomemos esto y nos ponemos a trabajar. Ahora ya. ¿Qué necesito yo? Cadena, ¿cierto? Cadena de bronce de estaño. Este trabajo no es recuperable. ¿A qué se refiere con este trabajo no es recuperable? No lo entiendo. Bueno. Pongámosle bueno a la obra. Este trabajo no es recuperable. No sé a qué se refiere con esa porquería que me están diciendo. Ay, no la caqué. Ya. Este trabajo, ya saben, va a tomar un montón de tiempo. Y probablemente me estoy dando cuenta que el pobre martillo no va a contarla en este episodio. Ya. Será nomás. Continuemos. Vamos. Perfecto. Hacia abajo. Muy bien. Ahí. Hacia la izquierda. Hacia abajo. Hacia la izquierda. Izquierda. A ver, gírate. Hacia abajo. Sí. Abajo. Muy bien. A la izquierda. Eh, puedo... No. Estas cosas se pueden sacar, ¿cierto? Oye, no. Está dropeando el ítem. No. Qué raro. Bueno, no importa. Ya veremos. Ya entenderemos por qué del motivo de las cosas después. Pongámosle otro aquí. Perfecto. A ver. Abajo. Perfecto. A la derecha. Abajo. Tuk, tuk. De derecha. Uy, este trabajo me va a tomar mucho, mucho tiempo. Quizá más tiempo del que quisiera admitir, pero está bien. Eh, hacia abajo. Abajo, 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 abajo. No, este martillo no lo va a contar. Me temo que... Me temo que este martillo no va a poder contarlo. Muy bien. Eh, hacia abajo. Eh, creo... Creo una cosa. A ver. 84, sí, ya. Necesito dejar suficiente martillo para poder trabajar con el... Para hacer el siguiente martillo. Me estoy dando cuenta que necesito un martillo para trabajar más martillos. O moldear otro martillo. Lo cual no es muy agradable tampoco. Pero está bien. No entiendo por qué dice este trabajo no es recuperable. Se refiere al material que... Al material que voy a sacar de este trabajo. Se va a perder y ya. Para siempre. Ah. Nah. Instale a un maldito mod que no me permite recuperar lo que quiero. No puede ser. Hacia abajo. Chucha. Y... Hacia abajo. Qué trabajo tan tedioso. Ojalá pudiera automatizar esta parte. Yo sé que me han pedido que haga la armadura y esta vez estoy cumpliendo. Cumpliendo. Uy, uy, uy. ¿Me va a faltar material o me... Lo arruiné? Ay, ay, ay. Estoy dándome cuenta que se me va a romper el martillo antes de que pueda terminar esta tarea. Sí. Todo indica que se me va a romper el maldito martillo. No. No. Qué porquería. Broken Metal Frangments. Intenta romperlo con un... Ay. Te voy a sacar. Ya, ya veo, ya veo, ya veo. No. Ah, qué porquería más grande. Ya. Y voy a dejar estos lingotes ahí. Da lo mismo. No. Qué porquería más grande. A ver, tú. Pónete ahí. Tú, pónete ahí. Estos lingotes. ¿Esto me quema? No, no me quema. Ya. Pongamos estas cosas ahí. Listo. Al fuego. Ponemos esta cosa aquí. Perfecto. Acá. Listo. ¿Qué pasa con este viento? No está funcionando lo suficiente. Puta, esta velocidad no voy a forjar ni una porquería. Me temo que poco o nada voy a forjar. Está bien. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Viento maldito. Justo el día de hoy el viento decide no funcionar. Bueno, necesito trabajar esto sí o sí porque sin martillo no puedo trabajar esta parte, pón. ¿Qué dice? Este trabajo no es recuperable. ¿Se refiere a cuando esté listo y se rompa? ¿No recupero nada? Eh. Está bien. El mod me permite conservar esta cosa. ¿Pero esto cómo lo ocupo? A ver. No. Aquí. Mod. ¿Qué dice? A ver. Con un chill set. Ah. Tipo así. Ah. Claro. Entonces el martillo me da unos trocitos extra. Creo. En mi idea me dio más lingote de lo que tenía originalmente. Creo que el mod está haciendo trap para poder ver que me dio los 10 trocitos de bronce. Me dio esos 10 trocitos. Chucha. Me dio estos 10 trocitos. Y lo que rompí me dio 16 más. Y para hacer un martillo solo necesito 20. Para hacer un martillo. Entonces me regaló 6. Esto no es muy tramposo. Yo creo que quizás debería sacar este mod. Se agradece el mod pero. En lo personal creo que es un poco tramposo. Es como extraño ¿no? Que yo pensé que iba a recuperar de esta parte. De esta parte es la que me interesa a mí recuperar. No recuperar y ganar es como que explotó y explotó y se multiplicó un poco. Pero alguna razón. Ya, esta escoria está lista. Pónete ahí. Ya, muévete. Oh, que tan lenta esta porquería. No, a esta velocidad no voy a derretir ni una porquería. Yo tengo estos lingotes ahí. Rayos. Está extraño esta cosa. Está extraño esta cosa. Tal vez debería retirarlo por el bien de la serie. No quiero que... digan que yo hago trampa y cosas así. Quería probar el mod pero bueno. Vamos a dejar estos lingotes ahí para que se vaya. Tal vez conviene de que yo lo retire. Sí, vamos a retirar eso. Vamos a retirar el mod porque creo que no está funcionando bien. A mi parecer creo que eso sería hacer trampa. Vamos a retirar el mod y vamos a volver a entrar a jugar. Total, no hicimos ninguna cosa con el mod. Qué cosa tan extraña. Qué curiosa situación. Porque claro, ya me agrada la parte donde ya puedo recuperar parte de la pieza rota. Y no sé, creo que no me gustó mucho la idea de que me multiplique extra las piezas de bronce. No sé, no se ve muy lógico. No soy muy una persona que valore o agradezca demasiado la lógica en los juegos. Porque bueno, juegos son juegos. Pero creo que el que me lo multiplique y me dé extra de lo que tenía antes de es como extraño. Así que prefiero por el bien. Quizá debería probar ese mod por mi cuenta solo en un mundo aparte. Y experimentar en un modo creativo. Para ver qué pasa cuando se rompen las cosas justamente. Pero creo que no conviene mucho que sea así el mod. Debo bancármelas nomás y da lo mismo. Creo que puedo modificar el mod. Pero no se preocupen. Puedo averiguarlo por mi cuenta. Vamos a entrar al juego nuevamente. Vamos a entrar y vamos a ver qué ocurre dentro. Está extrañamente pegado el juego. Bueno, ahí volvimos. Ojo el martillazo más lento de la vida. Ay, ay, ay. Bueno, necesito si yo soy un martillo. Claramente no voy a llegar a ninguna parte. Así que no hago el martillo. Y... Ay, mis trocitos de bronce desaparecieron. Bueno, está bien. Perdí un poco de bronce, pero... Es lo mismo que le importa. Eh... Al ser... Podría ser más lingotes de cobre, eh. ¿Cuántos lingotes de cobre tengo? Tengo 10. Sí, no veo por qué no debería ser más cobre. Tengo de sobra. Ahí sí, 100. A ver. Veamos si es que puedo... 300. 360. 3... 600 unidades. Muy bien. 600 unidades para hacer una buena cantidad de cobre. Muy bien. Vamos a ponerle bueno el fuego. Pongámosle bueno aquí. Esta carnecita la vamos a dejar haciendo ahí. Como un sharky. Muy bien. Vamos a prenderle fuego a esta cosa. Para que funcione. Necesitamos ese martillo sí o sí de cobre. Mientras hace el de cobre. Tenemos este que está avanzando ahí. ¿Por qué este no me dice Ima Recon? Ah, debe ser por el tema del mod. Eh, no importa. Da lo mismo a qué le importa esos detalles. Detalles. Detalles del juego. Que espero que no produzcan demasiados errores. Eh... Veamos. Esto está avanzando a una velocidad asquerosamente lenta. Se me pegó el juego. Uy. Ahí volvió. No. Ups. ¿Habrá sido el mod? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Será un error lo del mod? Puede ser. Puede ser. Espero que se deshueonice con el rato. Eh... Bueno. Eso está avanzando ahí lentamente el viento. Maldito. No va a progresar nunca. ¿Por qué es tan lento el viento? Uy. Está creciendo mi primera escalabacita. En crecimiento. Uno. Uno. Bueno. Ahí recupero la semilla de ese y ese. Pero no está avanzando muy bien. ¿Cómo va esa cosa? Va bien. ¿Cómo van mis cultivos? Van súper. Ya hay uno listo ahí también. Debería cosecharlo y ya no más. Tú. Centeno maduro. ¿Por qué solo dan una semilla que son arrugones? Ya. Listo. Tú, rómpete. Perfecto. Vámonos. Hasta aquí. Semillitas. Estas semillitas las voy a devolver. Para acá. Sí. Aquí. ¿Por qué tengo algo podrio? Aquí me lo llevo. Hola, lobito. A ver. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Esta cosa. ¿De dónde era esta antorchita? ¿Era de acá? No. ¿Era del otro lado? Tal vez. Oye, 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 oye. Sale de aquí. No. No, no, no. Ay. No. No se te ocurra. No, 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 no. ¿Qué onda esta tipa? Dios santo. Sale. Espero que no me esté robando la fruta. Esta es mi fruta. ¿Escuchaste? Maldito muro. Muro tiene que echar a esta gente. No voy a hacerla que se sientan bienvenidas, weón. Ya quiero llegar a ese momento en que puedo echarlo a todos. ¿Qué es eso? ¿Es un lobo? Sí, es un lobo. Necesito cazarlo. Ahí está. Esta madre me está dando hambre. Y no tengo nada listo. Tú, pedazo de... Lobo. Bueno, ¿qué le pasa a este lobo? ¿Por qué no me está atacando? Qué raro el lobo. No me estaba atacando por un buen rato. Eh. Da lo mismo. Oye, ¿qué onda con toda mi carne curable? 12. ¿Qué pasó con la carne? Oye, este... Ahí veo varios errores en este juego. ¿Qué pasó con mi carne? Yo tenía un montón de carne que se estaba curando. Tenía cientos de carne. ¿A dónde terminaron? Uy, qué extraño. Me está dando hambre por todo, weón. Ya, sí, sí, sí. Voy a comer, voy a comer, voy a comer. Ya. Tranquilízate, hombre, ya. Dios. Y ahí sí. ¿A dónde se fue toda la carne? ¿La guardé por error? Espero que no. Bueno. Da lo mismo. Ay. Qué perra, por Dios. Quiero cerrar el muro para dejar a esta persona afuera. La perrita afuera. Eh, no. Uy, se está enfriando. Fuego. Tú. Demasiado frío para trabajar. Qué basura, por Dios. Qué maldito clima. Que el clima me está cagando ahora. El clima me está molestando. Justo el día que dije ya, hoy día trabajo con la forja, weón. Hoy es el día en que trabajo con la forja y no. Ay, esta cuestión ya se está perdiendo temperatura. No voy a darle la espalda. Un segundo a esta cuestión. Necesito más herramientas de hierro. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo vamos con esto? Necesito ordenar aquí un poco este despelote que tengo. Piedra, bronce, cobre, cobre. Eh, a ver, quizá debería poner cobra a la derecha. El oro ahí. Este es una mezcla con el bismuto. Así que bronce, bronce. Bronce con bronce. Limonita. Es escoria de hierro. Escoria con escoria. Estaño va para acá. Ya. El zinc. Quizá debería ordenarlo por temperatura, ¿no? Quizá eso tiene sentido, eh. Casi terito. Doscientos. Cuatrocientos. Sí. Me gustaría que hubiera un autoordenar automático aquí. Entonces sería cobre, cobre, cobre. Este limonita escoria a la derecha. Ya, perfecto. Plomo. Por acá. Perfecto. Hierro a la derecha. Cobre, cobre. Magnetita a la derecha. Bismuto a la izquierda. Tuvo acá abajo. Tuvo por acá. Sí. Zinc por acá. Tuvo ahí abajo. Y tuvo ahí. Galena triturada. A la izquierda. Por acá. Ya, listo. Mucho mejor. Sí, ya creo que hay un orden más entendible. Sí. Ya. A la izquierda lo que se derrite más fácil. Aquí a la derecha es lo más complicado de derretir hasta tener que fundir. Sí. Tiene sentido. Ya. ¿Y qué pasó con esta carne? ¿Dónde quedó mi carne, weón? A ver. Pregunta. ¿Dónde puse mis carbones especiales? Vegetal. Se me está acabando. Se me está acabando el carbón. No puede ser. ¿Qué porquería de viento? ¿Por qué día el viento? ¿Qué más alto quieren que pongan el maldito coso del viento para que funcione bien todo el día? Está bien. Dejémoslo ahí nomás. Ya. Filo. Será nomás. Y esto está demasiado frío para trabajarlo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre de día! Y dije, ya voy a ponerle bueno el trabajo y no vi venir lo del martillo. ¿Por qué soy tan malo forjando? ¿En serio no tengo ninguna cabeza de martillo por ahí? ¿Qué es esto? Chaqueta. Perneras. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Veo que estoy dejando la cagada. ¿Funciona, basura? Funciona. Funciona. Adivinen quién decidió trabajar. Justo ahora. Maldito viento. Tormenta. Claro. Ahora. Chistosísimo. Hilarious. Hilarante, maldito viento. ¿Cómo se le ocurre funcionar de la nada? Ahora. Ya no me quejo. Vamos a dejar ahí que funcione por mientras. Mientras se van calentando estas cosas. Quiero ver de dónde viene esta antorcha. ¿Hace cuánto que jugué que tomé esta cosa? ¿De aquí? No. ¿De ahí? No. ¿Del otro lado? No cerré la puerta. Aquí, aquí, aquí. Ya listo. Cada cantidad de conejos aquí atrapados, weón. ¿Esto está listo? Oh, terminó. Bien. Me lo llevo. Ya. Tengo que hacer más carbón vegetal. La puta madre. Es verdad que tengo que conseguir esas cosas también. Ya. Hay mucho que hacer. Tome esto. Chao. Ay, ay, ay. Ya. Ahora está funcionando el viento porquería. Aprovechémoslo. Corre, hombre. Sube, 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 sube. Ay, chale, panzona. Tengo que cerrar ese muro para poder dejarla afuera en total libertad. Ya. ¿Está listo? Sí, está listo. Pónete ahí. Listo. Siguiente en el trabajo. Tú y tú. Aprovechen el calor. No se puede recuperar. Realmente quedó dañado este mundo con esa cosa, eh. Arriba dice que no se puede recuperar. Creo que quedó mal de lingote la cuestión. Pero no importa. No, no se ha alcanzado a calentar una vasofia. Ya, no importa. Aprovechemos nomás. Fuego. Listo. Y aquí también. ¿Cómo vas tú? Va bien, va bien, va bien. Que esto todavía no se enfría, va bien. Ya, pero con esto tenemos, aseguramos, aseguramos martillos de calidad. De la más pura calidad. Yo creo que debería sacarme al tiro harto un martillo. Seis martillos al toque. Ya, siguiente. Ponele bueno nomás. Ya, que ponerle bueno nomás a la cosa al asunto, por favor. Claro, no lo puedo martillar con nada, porque no tengo ningún martillo en ninguna parte, ¿cierto? Ay, 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 ay. Yo y mi planificación de porquería. Está bien. En este capítulo espero no salirme de acá hasta que esta weá está lista en puro de estas cosas. De estas cosas feas. De estas cosas feas que no quiero trabajar. Vamos, 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 maldita tormenta. Martilla, martilla, maldita tormenta, martillea. Martilla, 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 martilla siguiente que no para el trabajo que no parece que sí que no parece que sí que podría trabajar no todavía no puedo trabajar esta cosa verdad todavía no tengo el martillo todavía está muy caliente está porque podría ojalá poder tomar esto entero y dejarlo ahí al agua quizá podría ir a cocinar un rato por mientras no estaría mal hoy todavía dice no puede recuperarse y raro bueno no importa ay 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 ya hasta que está listo el martillo cierto sí por fin que no el martillo cabeza martillo keep up y qué vieron eso what qué fue eso me apareció mi carne crua tengo índice invisible que qué pasó volvió la carne que chucha ahí volvió la carne como que verga pasó aquí bueno hola hueá confusa hueón bueno avancemos rápido no más entonces qué onda yo no puedo shift qué onda por qué no puedo trabajar la cuestión dividir ahí sí muy bien bien ahí estamos limpiando rapidito muy bien muy bien muy bien puedo dejar uno ahí mientras trabajo trabajar y serán yunki nivel 2 allá ya veo ya veo ya veo ya veo no dije nada no dije nada a ver martillo ahí sí muy bien muy bien muy bien siguiente qué pasó por qué no qué le pasa a este lingote qué pasó que no me lo entrega ahí sí qué onda hoy hoy que está raro esta hueá hoy que quedó rara la cuestión quedó rarísimo ya no importa bueno mientras está caliente esto sí está calientísimo ya ah ni son yunki nivel 2 no puedo trabajar bueno no importa puedo dejar esta hueá aquí nomás vamos a trabajar con lo otro lo único malo es que perdí mi carbón especial entonces puse el mod y se desaparecieron muchas cosas qué extraño qué extrañeza dejemos aquí entonces tomemos 1 2 3 4 1 2 3 4 le ponemos 1 y ya tiene 1 ahí listo tomamos el fuego le prendemos aquí listo ya perfecto y esto cómo va va más lenteja que la chucha ya ahí ayudemos la cuestión para que vaya más rapidito ya siguiente rápido ya ahí vamos forjando rapidito por acá también bien 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 listo bien 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 ya super cómo va esta cosa va calentándose va bien ya ahora necesito sacar estas cuestiones por favor ¿dónde está mi archa? ¿dónde está mi archa? stop deje de trabajar a ver esto no lo puedo dejar ahí apoyado no no lo puedo dejar apoyado ya a ver por favor necesito a ver tómate tú tómate tú ahí sí listo lo voy a dejar acá por el momento mierda está muy caliente ahí sí ya muy bien martillo martillo a ver cabeza martillo necesito tirar a la mierda voy a tirar eso 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 para allá eso para acá y esto aquí a la derecha bien perfecto hacia abajo y esto aquí muy bien hacia abajo y aquí a la derecha muy bien abajo 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 y izquierda derecha y rompemos eso no ay el mod creo que me tiró un error desde que puse el mod creo que algo pasó que pasó que me están tirando errores ahora weón no a ver si yo lo desactivé el mod qué onda qué basura weón dónde perdí dónde aparecí a ver de dónde aparezco joste de mod está desactivada la wea ya ahí volví por alguna razón ahí creo que ya se desweonizó la cuestión ay 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 no sé qué carne silvestre otra vez aquí qué está pasando weón juego culiao se volvió loco en el momento en que le puse el mod se disparató todo weón oa ya no reconozco nada en esta vida ya chucha qué pasó weón ya tiremos hasta aquí por favor ya me estoy volviendo loco esto no lo había guardado yo weón estos ladrillos ay 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 ya creo que esto es la prueba de fuego si no aparece la wea ya bien chucha madre oye aquí está pelúa está weón weón o no creo que trabajando aéreo desentiende más esta cosa ya chucha ahí sí ya ya a ver hacia arriba derecha hacia abajo y hacia abajo bajo 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 ay 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 ya pero por lo menos ahora no hay drama con estas cosas hacia abajo sí chucha madre que molesta esta wea a ver derecha 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 hacia abajo ya bueno creo que ahora no hay problemas cierto ya vamos a ver la prueba de fuego si esta wea no explota cuando termine trabajar con esto entonces creo que vamos a estar re bien por favor no explotes funcionó bien ya funcionó bien y tenemos una cadena de bronce lo puedo dejar en el suelo no no lo puedo dejar en el suelo lo voy a dejar acá dejémoslo ahí dónde quedó ah no quedó acá se combina cierto si se combina bien puta madre tengo hambre que la chucha ya me voy a comer esta grasada lo mismo tengo hambre me falta proteína y esto es rápido bueno y no quiero salir de acá quiero terminar la wea del de la armadura luego quiero terminar la wea de la armadura pronto por la cresta cadena de bronce otra vez pero dónde está la receta ahí está el lingote está arriba si me metizaba un montón ya si le pego un golpe fuerte dónde manda las cuestiones a la verga ya muy bien ya creo que ahí está avanzando un poco ya bien 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 ay 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 qué receta culea pelu bueno aquí voy a estar todo el día hasta que termine todos mis proyectos ciertamente no es un proyecto que me guste mostrarles pero bueno vamos a avanzar no más probablemente tanto trabajo de sus frutos eventualmente segunda cadena lista del día otra cadena ya apenas la estoy viendo ya se está enfriando la voy a cagar apenas diferencio ya qué le tengo que pegar con qué ah tercera cadena lista man oh no cómo puede tomar tanto tiempo esta tarea por dios a ver ya 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 el episodio que nadie quiere ver no probablemente ustedes si quieren ver si quieren ver que yo no quería hacer creo que esa es la palabra a ver pongamos listo vamos a poner fuego acá perfecto lingote bien calentito el otro no le vamos a poner fuego hasta que no esté lista la cuestión dios cómo ha tomado tanto tiempo esta cosa chuta que ha tomado tiempo 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 eh mucho 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 tiempo bueno ya van resultando las cosas poco a poco cuántas de estas cosas tengo me alcanza para algún algún proyecto que sea tengo cuatro 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 a ver no hay ni el bol la mitad de nada no qué vergüenza no muestran este ejemplo ni a nadie a su familia a su amigo no le muestran este ejemplo a nadie no llevo nada no voy a decir una me alcanza para decota de maya no no llevo nada qué porquería qué peor la escama de bronce a ver escama esta es pernera de escama de bronce decota de maya decota va para la bronce claro decota de escama la escama y de la escama pasamos a la escama sirve para la no la escama la escama la cota es la decota ya está bien no importa ay 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 ya esto ya está listo si está listo perfecto ya a trabajar nomás porque está bueno se hace sola pues bueno no tengo gente ayudándome entrando en el servidor y ayudándome no soy yo nomás soy yo contra el mundo un chachazo fuerte porque creo que es lo que me he dado cuenta que ayuda a que se avance terrible y rápido muy bien chachazo fuerte chachazo fuerte gírate 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 bien bien ya super 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 ya ahí vamos avanzando rapidito listo 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 vamos 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 a ver y de derecha muy bien de aquí ya igual creo que ya le agarré un poco mejor el ritmo a la cosa pero así poquito 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 creo que le agarramos mejor el ritmo a la cosa ahí sí ahí sí para abajo bien ya ya creo que le agarré más el ritmo a la cosa pero sigue siendo desastrosamente lento se me va a romper el martillo que porquería ya ya sí 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 sube 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 ahí sí bien 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 listo siguiente proyecto perfecto ahí otro más ya mientras estamos con este le prendemos fuego a este ay 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 que toma tiempo esta cosa ay 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 que toma tiempo ya ya creo que le agarramos un poco la mano tengo que pegarle un chachazo fuerte a esta wea sin miedo sin asco sin miedo y sin asco así harto chachazo fuerte a la wea eso ahí son buenos chachazos ups no se están saliendo abajo era ya no importa se puede arreglar un poquitín ya bien 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 para la derecha hacia abajo hacia arriba ah cago el martillo bueno no bueno no importa por algo teníamos asiento por eso teníamos el otro no importa no hay dramowski hacia abajo derecha arriba muy bien puedo no derecha derecha arriba ahí sí perfecto ahora dividimos apretamos la G para estar a nivel de suelo retiramos todos estos perfecto ahí sí listo, subimos a ver aquí hay una cosa que este no, este tampoco ya, ahí vamos, bien estamos bien, estamos bien estamos bien qué tal una para la foto, ahí sí listo ay ay ay, qué proyecto latero listo uy, pasé cagando ya, oh, menos mal ya, bien, bien, bien cómo va esta cosa bien siguiente proyecto otra vez, aquí, aquí martillo, chachazo fuerte, al medio al medio, al medio al medio, al medio, muy bien de nuevo, chachazo fuerte fuerte y fuerte ya, creo que no está tan complicado si lo hago así, a puro chachazo fuerte el martillo puede ayudarme un poco de trabajo extra ya, bien, 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 bien lo único malo es que me está dando hambre o sea, dentro de poco me va a dar hambre y ahí voy a estar medio cagado para abajo para arriba 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 dios, qué proyecto, ¿qué proyecto, no? huge bueno, supongo que va a valer la pena luego mi mente lo único que quiero hacer ahora es terminar este proyecto que tengo aquí con ustedes e ir inmediatamente a poner los ladrillos que tengo pendiente para el muro eso es lo que tiene mis ojos mis ojos procanistador da, como la palabra procastinadores piensan en poner el muro está dando hambre la puta madre a ver ¿me puedo comer esto? o sea se va a cerrar el juego no no pasó nada muy bien ya abajo perfecto divide aquí eso muy bien perfecto dirigido listo ahora sacar eso sacar eso 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 ahí sí bien ya otro terminado combínate por favor golpear fuerte golpea 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 fuerte golpea fuerte manda toda la mierda nomás manda todo al carajo estas cuestiones eso ya funciona la técnica del golpear fuerte quizás funciona demasiado bien ya muy bien aquí a la derecha 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 abajo a ver derecha 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 abajo ya estamos bien estamos a un buen ritmo estamos a un ritmo bueno ya lo bueno es que ya con esto se me acaba el bronce o no tenía más bronce no tengo más bronce cierto no se me acabó ese es todo el bronce que tengo cierto sí tengo que hacer más bronce ya lo bueno es que estamos avanzando bien estamos avanzando bien lo que significa que el capítulo siguiente probablemente tenga mi armadura toda buena toda buena pero lo único malo es que necesito hacer más bronce lo único drama drama necesito bronce ya igual agarré un pequeño buen ritmo al trabajo pero ciertamente sí que es tedioso esta cuestión muy bien tuc 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 bien ya ya super bien creo que necesito una pausa de agua ay 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 no puede ser que llego casi una hora aquí dentro en esta en esta forja ya terminamos el proyecto dejemos la isla ya se acabó ya aquí tenemos cuatro cuánto tenemos total tenemos ocho cadenas sí weón me alcanza ya para unas par de weas pero necesito hacer todo el proyecto de una así que creo que lo más probante es que sería que derrita este estaño que tengo acá pero hacer más cosas de cobre no casi terita ya a ver yo creo que conviene que pongamos esta porquería ahí funcionando no 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 usted no ñau 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 voce no ahí sí funciona hombre ya ahí sí listo ya esa wea va a tener que funcionar solita y por mientras yo tenía que hacer una cosa buscar más pasto ¿no? sí buscar pasto porque tengo palos pero pasto no entonces necesito esta wea así o sí esto ya esta cosa no la necesito el cincel cincel quédate ahí me mostraron un video bonito de las cosas que se pueden hacer con cincel en este juego y créanme que sí quiero hacerlas todas esas cosas con cincel pero de momento no puedo necesito avanzar con las tareas principales de este juego y después avanzo con lo demás ¿qué tenemos acá? a ver tengo cal no no me sirve arcilla de fuego nope arena arena perfecto esto no se necesita arena arena listo esta arena debería llevarla para allá aquí granito 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 listo granito super el viento nuevamente me está fallando idea ¿cómo estamos con la proteína? estamos bien ya vamos aquí tú 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 te ponemos aquí y te ponemos ahí así y tú te podré ir poner ahí perfecto ya ahí se va haciendo de a poco ay son las 3 42 en el juego a ver hay suficiente no no hay suficiente luz como para ver pero necesito mi linterna y me di cuenta que tengo que dejar esta cosa acá tú ahí mi linterna la dejé arriba que bien dentro de todas las cosas de los errores la linterna es una de las pocas constantes que hubo ahí me acordé ese fatídico día en que pensé que había perdido mi mapa de la temporada 2 con el mod del barco uy ese día estuvo feo ¿cómo va esta cosa? va bien ya crecieron algunas uy ya están ya ya crecieron debería cosecharla entonces ya vamos para acá rápidamente ¿cómo vamos con la proteína? estamos que lo completamos nos queda poquito hay un portal ahí pero no nos va a molestar el perro está ahí sentado de pana perfecto esta cosa está funcionando ¿cierto? a ver vamos a tirar esto para ver si funciona tú tú y tú creo que esta arena da error la arena de andesita creo que la arena andesita es la que no está funcionando oye se quedaron cosas atascadas ahí ah ya sé qué pasa ya caché qué pasó el cofre ¿cierto? el cofre está lleno me di cuenta ya tengo que tirar basura estas basuras no sirven para ni una porquería eh a ver necesito ordenar esta cosa tú tú para allá tú para allá tú para allá y tú para allá eh y tú para allá listo ya tengo que ordenar el cofre a ver hay cosas que no necesito del cofre y cosas que sí el hueso me da un me importa un carajo eh el suelo me lo llevo el suelo me lo llevo eso da lo mismo esto lo tengo que moler el cuarzo lo puedo dejar ahí trabajando la roca da lo mismo este brazalete de cobre se puede vender esto se derrite ya el cobre lo puedo transformar inmediatamente ahí en más cosas la piedra piedra y arcillota conglomerado ya ¿me puedo llevar estas cosas? sí ya perfecto ya a ver eh esta cosa suelo de baja fertilidad lo puedo combinar perfecto este ladrillo me lo llevo estas flechas me las puedo hacer yo ya sí ya tengo todo tengo todo lo necesario vámonos de vuelta nomás por favor la tipa furra se fue de mis campos o no está merodeando por acá de verdad no quiero estas personas ¿qué le pasa a este juego con la chica furra y mi castillo bueno creo que no está necesito realmente ampliar este muro para que ahí está la chica furra qué bien qué bien qué bien qué bueno que se salió pero lo único mal es que tengo que cerrar la verdad pues tengo algunos cosidos sí 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 ya lo tengo que hacer lo tengo que hacer que esa chica furra la quiero fuera de aquí encima había unos comentarios por ahí unas acusaciones falsas hacia mi persona de que era furro te estoy observando a ti tú sabes a quién hablo si fuera furro ¿por qué estaría haciendo un muro para alejar a esta gente? a ver explícame tu argumento por favor ya cerremos nomás aquí necesito moler esta cosa necesito mucho mucho cobre ¿saben por qué quiero tanto cobre? también porque necesito cobre para el exterior del muro porque necesito sostenedores de de antorchas para afuera sí porque quiero tener mi muro con harta iluminación por favor vamos a dejar acá también esta cuestión listo bien ¿cómo va esta cosa? lentísimo nos está moliendo un carajo el capítulo va va lento chucha no así como vamos a ver ¿qué necesito ordenar aquí? necesito estos brazales los voy a llevar a mi a mi cámara de cosas valiosas aquí brazales aquí brazales acá tenía una cuestión de la música que también tengo que sacarla de allá ya no importa tareas principales tubo mortero esto y cocinar sí sí señor ya ahora sí retomemos necesito poner todo esto aquí ahí ahí perfecto y el mortero al medio sensacional así perfecto sensacional todavía me queda mortero ya ¿dónde está la chica weón? ¿dónde está la chica furra? no quiero cerrarla por accidente acá adentro ya pero deseemos que se haya ido de vuelta por favor que la chica furra no esté dentro ¿qué? me estoy chocando ahora este arbolito no no me va a dar el ladrillo para cerrar no 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 me alcanza a cerrar bueno el proyecto va avanzando dentro de poco necesito cosechar aquí ahora que lo pienso ¿puedo cosechar con esto? oh sí puedo oh la hueá maravillosa ¿y me da pasto? no ahora no entiendo por qué no me lo da ¿esto está listo? ¿el lado está guay a estar lista? no esto está listo esto también está listo ya esto también no cosechó lo de atrás qué animal ah ya bueno ¿quién le importa? me lo llevo todo nomás esto está listo 12 12 12 12 12 sí está todo listo ya filo cosechemos todo nomás da lo mismo ¿quién le importa? ya bien ya super ahora tengo que ir a cosechar dejar las cosas allá por favor vamos tengo mucha basura en mí ¿qué me pasa? ¿por qué tengo tanta basura? tejemos tú tejemos tú y eso es todo ¿cierto? sí acá semillas semillas sí semillas semillas perfecto muévete vos perro gordo perro obeso ya vamos a recosechar lo que nos quedó nomás la madre ¿por qué tengo tan poco espacio? porque tengo demasiada basura eso es lo que pasa tengo mucha basura en mí que tengo que limpiar a ver vamos a hacer una cosa más inteligente vamos a venir por acá por acá abrimos aquí y vamos a dejar estas cosas ahí inmediatamente porque nos está molestando sí perfecto ya super ahora nos devolvemos a la granja estas cosas las voy a cosechar recoger madura ya bien tengo dos tres ya con esto voy a hacer semillas no entiendo por qué una calabaza me da una pura semilla debo imaginar que la semilla de calabaza en este juego es una semilla grande del porte de un melón qué tanto del melón es una semilla en este juego ya vamos para adentro ahora sí vamos a dejar estas cosas verdad porque tengo que hacer un episodio de hacer pan yo mismo me he dejado esa tarea por tantos tiempos dejemos eso dejemos eso dejemos eso listo aquí eso 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 perfecto eso se va conmigo esto tengo que romperlo luego así ya sí estamos bien perro odioso cuando voy a tener el muro estos perros van a ser libres y los voy a poner que ataquen absolutamente todo lo que encuentren aquí no voy a dejar que nada se escape ¿qué va a hacer yo? pasto sí pasto ¿dónde consigo pasto? quizá debería explorar por ahí por esta área en el mejor de los casos si voy al sur y encuentro arcilla hago dos cosas de golpe sí suena una buena idea suena una buena idea voy a ir para el sur a explorar un rato ya que estuve mucho rato jugando en la mina perdón no en la mina estuve mucho rato con ustedes haciendo las cosas de armadura y nada de explorar y me imagino que ustedes no entraron a solamente verme forjar ¿cierto? yo creo que les puedo mostrar un poco más vamos a ir a explorar no necesito esta luz ahora ahora que me doy cuenta vamos por acá ¿por qué no me llevé una pala? ah porque necesito pasto primero porque no puedo sacar más cosas oye aquí hay pasto pastito pastito bien 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 ¿es un lobo? no no es un lobo eso sí es un lobo uy guaso guaso ay ¿dónde está mi? acá ¿por dónde se fue el lobo? ahí está ahí está ahí está ay no tengo nada con que atacar lo maté ah se murió ya lobo muerto ya me lo llevo me lo llevo me falta otra lanza ¿cómo vamos con la fruta? se está cayendo un poco podemos comer un poquito había un chico que preguntó cómo sanarse en este juego que se compró el juego se hace con esta flor amigo si es que llegó a este punto de alguna manera usted saca esta flor y la combina con los juncos que por ahí seguramente ustedes vieron en algún momento ahí lo combina y listo ahí se sana y ahí tiene su sana sana potito de rana a ver por este lado no he explorado tanto ¿por qué no viene a explorar una hora más decente? son las 9 de la mañana son las 9 de la noche tiene más pinta de la noche por donde estoy metiendo estoy rogando que me da que un oso ya pero estamos bien yo creo que podemos cosechar pasto acá o no bien bien ya necesito mucho pasto oh no hasta que caga esta wea no pero como me seguía a pegar 4 veces más como tan rascala wea ay hoy no es mi día que este árbol se me hace un árbol frutal no manzano oh no dije lo del oso lo vi lo vi lo vi no 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 eso va a estar eso va a estar eso va a estar eso va a estar eso conchito madre ay pensé que estaba a mi espalda el weón no este oso conchito madre no le voy a dar ni la espalda ni ni loco weón me siento como cuando crash corre del oso gigante ya fuge puta estaba inspeccionando un árbol frutal maldito oso conchito weón no voy a salir tranquilo un segundo donde está mi casa weón allá cruzando este cerro ay osos osos bastardo odio a los osos en este juego weón odio que sean tan realistas weón encontrar silla pero es de azul es la roja esta porquería no hay quien quiere esta porquería roja ciertamente yo no necesito más arcilla azul que ese muro no puede no puede tener otro color si le pongo otro color se va a ver feo puede verla hecha de arcilla roja me hubiera demorado menos pero me gusta más la azul que eso ah no es nada vamos a mi casa nomás que osos infelices que escucho como una alarma horrible a lo lejos escucho una alarma muy tenue a lo lejos una alarma constante sostenida molesta ups me rompí los tobillos que lindo mi castillo hermoso estoy paranoico no quiero que entre la tipa esta ya nuevamente otra tarea fallida pero creo que podemos dejar cocinando unos pocos con los que saqué eso esto a ti a ti te pongo aquí y aquí ya debe haber terminado o no si muy bien muy bien si si muy bien muy bien si 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 ya pongámonos a cocinar entonces lo que alcance lo que alcance lo que alcance no la cagué no 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 agrega agrega ahí si ahí si cuanto alcanzamos no 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 alcanzaba tanto ya exporta aquí pasto ya muy bien no maldita sea no alcanzó a terminar aquí me faltó pasto cuanto me faltó a ver quizá quizá lo puedo terminar con esto a ver te terminas no me faltó más a ver uno más con esto seguramente termina si ya ahí terminamos uno bien ahora los palos bueno porque los palos no continúan inmediatamente con el palo que tengo del stack siguiente ya no más tengo palos de sobra bueno esas voy a seguir y me sobra palos a ver tengo 4 5 4 por 5 20 20 turba necesito no de esta pila 20 justo justo justely justely muy bien perfecto ya todo lo que sea para el maldito proyecto del muro esta madre necesito más arcilla y vi un árbol de manzano que me gustaría tener tengo que aprender lo del árbol de manzanas podré tener semilla de árbol de manzana o necesito romper las hojas para que me dé el árbol como será ahí me quemé el potito ay 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 guau que día no instalé un mod no me resultó muy bien me dio unos cuantos errores pero tengo una cierta sensación de haber avanzado bien hoy uy hablando de avances creo que quiero ver una cosa quiero ver si es que esto ah si o puedo terminar aquí creo a ver perfecto 36 ya alcanzar a cerrar yo creo que si arranca conejito eso 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 muy bien muy bien el ciralejo trick lore está funcionando estoy haciendo mi muro para que no entre nadie école perfecto bien ya con esto aseguramos un buen trozo pero no tanto me falta me falta harto aquí me falta me falta harto se alcanza a ver el doble altura creo que no claro me falta todo esto si lo hago de doble ya con eso adelanté mucho trabajo y aquí como vamos con esta cosa estamos bien ha funcionado bien esta cosa este está vivo cierto si está vivo 15% creo que he ido perdiendo ahí amistad esta cosa a ver taberna pintoresca taberna pintoresca se repite pero me voy a llevar estas cosas porque es importante llevármelas bueno tenemos eso me llevo esto eso eso y eso ya perfecto ya devolvamos al castillito por favor que si señor que necesito avanzar necesito ir para allá el viento está funcionando que sea está girando esta cosa del viento porque necesito terminar ese proyecto de las piedras también ya aquí oh bien está funcionando bien super 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 ya dejemos esta hueá aquí funcionando esto termina primero eso y ahí listo ya perfecto esto que es arcilla ya uy que día ya yo creo que lo voy a despidir acá porque la verdad es que estoy que me meo y necesito cortar el gameplay y ponerme a editar esto para tenerle el capítulo fresco para más pronto quiero verlo del árbol de la manzana me tinca mucho llevarme este árbol para acá se imaginan que pueda ser sidra eso sería bastante interesante en este juego lo único malo es que si no tengo el árbol no puedo hacer la sidra así que bueno nos vemos en otra ocasión en otro momento y en el siguiente capítulo de Vintage Story adiós